Regándolo todo, pero aquí estoy, no me voy a ir Yo no tengo miedo, solo tengo fe Me muevo en silencio como un real G Soy psicoactivo como el THC No fallo un spotlight desde que empecé Campeo ventana en la ASO Palababy beso y abrazo Con ninguna perra me caso Lo sabe mi ex, yo no tengo reemplazo En todos los temas me paso Los capos me escuchan llenando los vasos Los sapos me tiran y no le hago caso Si robo popo le mando otro bombazo Y aquí estoy, no me voy, soy guerrero Un bad boy que salió desde el nero Primer con los parteros Hey, hey, plata, money, dinero Yeah, yeah, empecé desde cero Y aquí estoy, el primero Somos bien y felices Aunque aprendimos de las cicatrices El dinero sigue llegando Sé que te duele que yo coja y te pise Ten cuidado con lo que dices Ahora que en la calle el combo te frise El verdadero terror como en la saga de Celso y Trunks Partiéndole a Freezer Soy demasiado Te damos igual que los culos operados Sufren por todo lo que me he buscado El más respetado sin estar pegado Lo dejo caos Con mi leche tu puto un colacao Y pa' que sepa mi pana ni lo escribí Esto me salió todo improvisado Y aquí estoy, no me voy Soy guerrero Un bad boy que salió desde el nero Primer con los parteros Hey, hey, plata, money, dinero Yeah, yeah, empecé desde cero Y aquí estoy, el primero Yo lo hice omes muy fue Y aquí estoy, no me voy Estoy, no me voy